Tu Municipalidad Provincial te informa Con presencia de Equipo Técnico de la Comuna, Alcalde Provincial de Jaén Lic. Edwin Yique Ventura supervisó los avances de las diversas obras que se vienen ejecutando en la actual gestión edil Se constituyó a la calle Lambayeque Cuadra 1 y 2, donde se viene ejecutando el pavimentado de dicha vía urbana Asimismo, pudo constatar el avance en la pavimentación de la calle Universidad Primera Cuadra la cual ya está en un 70% de su totalidad Seguiremos informando